Y que hoy, hoy a Dios, 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 hoy a Dios. Nos preparamos porque vamos a nuestra primera lección del día de hoy. Abra su Biblia en el libro, en el Evangelio de Mateo capítulo 15. Allí va a ser nuestra primera lección desde el versículo 23 al 39. Cerramos el capítulo 15 y pasamos al capítulo 16, desde el 1 al 4. Evangelio según Mateo, allí nuestra primera lección con la lectura de nuestro hermano evangelista Levice García. Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, la fe de la mujer cananea y la alimentación de los cuatro mil. A su letra dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a su discípulo, le rogaron diciendo, despídela, pues da voce tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postró ante él diciendo, señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hicos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer grande, es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su vida fue sanada desde aquella hora. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Utiliza a tu siervo en esta mañana cuando ha de disertarla y lo que le acompañamos. Que muchos puedan venir a tus pies y muchos se han sanado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el Señor. ¿Contentos? Amén. Claro que sí, felices. Vamos a la palabra de inmediato. Gloria al Señor. Estamos ubicados entonces en Mateo 15. Mateo 15, aquí conseguimos. Entramos a una parte muy importante y es el caso de una mujer cananea. Una mujer cananea, una mujer cananea. Esta mujer era griega, sirofenicia. Una de las cosas que me llama la atención, Jesucristo iba rumbo a Jerusalén. Y ya iba, como se dice, iba subiendo. Se desvía un poco, se desvía un poco hacia Tiro y Sidón. Esa no era la vía. Esa no era la vía. Pero él se desvió un poco, si usted se pone a ubicarse bien en la geografía, en el mapa se da cuenta que Tiro y Sidón están hacia un lado. Jesucristo se desvió del camino, pero con un propósito. No es casualidad, sino causalidad. Amén. Jesucristo se desvió hacia Tiro y Sidón porque había una mujer necesitada. Una mujer necesitada y era una gentil. No era judía, era griega. Era griega. De allá de Tiro, sirofenicia. Ok, ¿qué hace el Señor? El Señor se desvía. Cuando llega a ese lugar, le sale una mujer. Y esa mujer era cananea. Era cananea. Y ella clamaba, le clamó al Señor. Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, le dice en el versículo 22. Y esa mujer necesitaba algo. Y el problema de esa señora era su hija. Y el Señor Jesucristo, que conoce todas las cosas. Amén. Las conoció ayer, las conoce hoy, las sigue conociendo. Así es. Él sabía que esa mujer estaba ya quizás buscando las maneras como podía ser para que su hija fuera libertada de ese demonio que la atormentaba. Quizás había ido donde los brujos. Quizás fue donde no sé dónde, donde no sé más. Bueno, visitó diferente, pero no conseguía solución para su hija. Jesucristo llegó hasta allá, hermano. Jesucristo siempre está donde está la necesidad. Él no está donde le gusta, sino donde está la necesidad. No importa en qué lugar, no importa la distancia. Él va donde lo están llamando. Y esa mujer, yo estoy seguro, aunque no era judía, pero yo creo que tenía esa fe de que algún día su hija iba a ser libertada. El verso 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Como decía la mujer, Señor, Señor, ten misericordia de mí, mi hija. Es gravemente atormentada por un demonio. Señor, Señor, hijo de David. ¿Por qué decía que era hijo de David? Porque venía de la descendencia de David. No era que Jesucristo era hijo de David. Este, de la descendencia de David. Ahora, fíjense una cosa. Jesús no le respondió palabras, se quedó calladito. Él quería, él quería conocer otras cosas. Y sigue diciendo el versículo, pero acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, fíjense, los que le rodeaban. ¿Quiénes le rodeaban al Señor? Sus discípulos. Y como le decían, dice que le rogaron, le rogaron. En vez de rogarle, Señor, hazle, hazle el milagro. Mira, necesita, necesita. No, en vez de hacer eso, ¿sabe qué le dijeron? Despídela. 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 Pues, da voz detrás nosotros. Esa es la diferencia entre Jesús y nosotros los seres humanos. Los seres humanos somos ingratos. No sentimos compasión ante el dolor de los demás. Aunque veamos a la gente sufriendo, nos hacemos los locos. Nos damos como desatendidos. No nos importa, pues en otras palabras, no nos importa. Estos discípulos que estaban siendo enseñados por el Señor. Hermano, en vez de interceder, Señor, auxílela, ayúdela, ayúdela. Ella es gentil, pero no importa, ayúdela. Quiere la marita. Hermano, despídela. Porque hay veces que el demonopuerta se molesta cuando va a las concentraciones con algunas personas. Porque hay veces que le trancan el paso. Porque la gente quiere verlo, quiere tocarlo por respeto. Y que saben que es un siervo del Señor. Y todo el mundo quiere acercarse a él. Sí, así es. Y entonces, en ciertas ocasiones llega uno bien bravo. Apártese, ahí viene el doctor Puerta. Apártese, apártese. No. Hermano, Jesucristo también cargaba seres humanos igual que nosotros. Amén. De poca visión. Los discípulos tenían poca visión. Y muchos de nosotros caemos en ese terreno. Caemos en ese terreno. De despreciar a los demás. ¿Por qué? Sencillamente porque andamos con el jefe grande. Uno de los ejemplos que nos dio el presidente Chávez, ya fallecido, que él siendo una persona mundana, porque no es evangélico, no fue evangélico. Se entregó al Señor, gloria a Dios, al final. Pero una de las cosas que me llamaba mucho la atención a mí, que Chávez, con todos sus errores que pudiese tener, él se metía entre la gente y no le gustaba que le entorpecieran acercarse a la gente. Hay veces que esa gente que los vigilaba está pendiente y entonces él quería abrazarlos a todos. Cuando rompía el cordón de seguridad, hermano, mientras que algunos que andaban con él se molestaban, un niño, unos niños venían y entonces la gente querían, aparte, y él los mandaba, déjenlo, déjenlo pasar. Entonces las madres aprovechaban, dijo, ande, ya corre, tómate papelito y entrégaselo. Los niños eran un anzuelo, pero él los recibía, nunca se había visto, usted aquí en Venezuela, yo no tengo todavía 100 años, pero nunca se había visto eso. Jesucristo, hermanos queridos, nos dio ejemplos, lo que pasa es que nosotros siempre andamos por otro lado. Él quería, quería ayudar a todo el mundo. Él se quedó callado, no porque no quería hacerlo, no, se quedó callado para ver qué más había. Él sabía, quería conocer quién era que lo rodeaba, si era gente buena o gente mala. El hermano, y ellos le dijeron, despídela, pues da voces tras nosotros, despídela, que se vaya, está molestando mucho, está molestando mucho. El verso 24, él respondiendo, ¿quién fue ese? Jesucristo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Él dijo aquí, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La orden que él tenía era para los judíos, para los judíos. Él se está saliendo de su protocolo para meterse entre los gentiles. Algo buscaba él por ahí, algo buscaba. Cuando la señora aclamaba, los discípulos entonces dice, despídela. Y él dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él. Hermanos queridos, eso, una actitud, una actitud no solamente de una necesitada, ¿no? Sino de una mujer humilde, aunque era gentil, no tenía nada que ver con el pueblo judío. Pero ella tenía un corazón igual que el de nosotros, de misericordia. Quería hacer todo lo posible por su hija. Si fuera así otra, pues bueno, ¿qué voy a hacer otra? A resignarme que mi hija se muera de eso. Pero ella se preocupó por su hija. Y yo creo que ese es un ejemplo para las madres hoy día, también. Es un ejemplo. Esa mujer luchaba por su hija. Luchaba por su hija. ¿Qué está haciendo usted por sus hijos hoy día? ¿No le importa a ellos? Hagan lo que hagan, no importa. Pues esta mujer se preocupaba por su hija. Estaba enferma y necesitaba que ella se sanara. Dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Señor, socórreme. Hermano, eso conmueve a cualquiera, hermano. Hasta el más duro. Socórreme. El verso 26 con esto termina y dice, respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Se dice él. Hasta aquí yo lo voy a dejar. Más adelante vamos a ver qué fue lo que sucedió con la mujer cananía. Pero yo lo que puedo decirle en esta mañana a mis amigos, mis hermanos, hermanas, a todos en general, que Dios jamás se va a quedar riéndose ante la necesidad de cada uno de nosotros. ¿No? Dios siempre busca la manera de solucionar el problema. Amén. Lo que pasa es que él está esperando la actitud nuestra. Siempre él le preguntaba, ¿qué quieres que haga por ti? Así es. Él quiere saber qué es lo que nosotros necesitamos para él ayudarnos. Aleluya. Esta mujer tenía una preocupación. La preocupación era su hija. Jesucristo lo sabía, pero él quería profundizar un poco más. Un poco más a ver hasta dónde esta mujer quería a su hija. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros hoy día. Conocer qué hay dentro de nuestro corazón. Si cargamos la Biblia bajo el brazo, si hablamos de Dios, hablamos del amor, hablamos de tantas cosas. Él quiere saber qué hay más. ¿Qué más hay en nosotros? Hay misericordia. Si así como hablamos, actuamos, él siempre quiere conocer un poco más. Hay veces que hablamos mucho de dar. Y damos, y damos, y no sé qué, hay que dar, y hay que dar, y hay que dar. Pero ellos no dan ni la hora. Sí, señor. Lo que dan es lástima. Hermanos, queridos. El Señor quiere saber qué es lo que usted está dando. Si está dando lástima, si no da ni la hora, pero el Señor quiere que nosotros, no solamente que hablemos, sino que vivamos y hagamos lo que estamos hablando. Y no seamos como los predicadores gaticas que predican, pero no practican. Que Dios me les bendiga. ¡Shaló! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Adelante! Vamos a continuar en el nombre del Señor Jesucristo. El versículo que me corresponde, 27 y 28. Ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Una de las cosas que ya venimos observando acá, según el título, la fe de la mujer cananea, y la fe juega un papel muy importante. La fe juega un papel demasiado importante. El mismo Señor dijo que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerque a Él, cree que le hay, Él es galardonador de los que le buscan. La palabra galardón es regalo. Sopo doscientas veces, una expresión coloquial, la que estoy utilizando acá, encontramos en la Biblia, con relación a la fe, en Marcos, en el capítulo 9, en el 23 específicamente, le dijo al Padre Lunático, si puedes creer al que cree, todo lo es posible, porque nada es imposible para Dios. O sea, que nosotros lo que tenemos es que alcanzar a ver aquí algo. Pero una de las cosas que yo puedo observar es que cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de que nosotros tenemos que aplicar también la parte que nos corresponde a nosotros. La misma Biblia dice que si esperamos todo en Cristo, digno de conmiseración somos. O sea, la palabra conmiseración es lástima. Y yo veo que para alcanzar fe es necesario el interés. Y cuando estamos hablando de interés, es el deseo que yo tengo que sucedan las cosas, y que Dios me haga las cosas, y que empiecen entonces a involucrarse las áreas, donde esas áreas espirituales, donde el poder divino va a empezar a operar con milagro. Esta mujer la encontramos nosotros en una posición que no le correspondía recibir el beneficio de Dios a través de Jesucristo, pero sin embargo ya esto estaba profetizado. Y era una de las cosas que me gustó cuando el hermano Juan estaba hablando, que no era una casualidad, sino una causalidad. Qué importante cuando nosotros tenemos causa para las cosas. Hoy aquí estamos en este matutino. Hoy estamos aquí en el cielito, está el cielote que nos está viendo. Hay cinco continentes que nos están oyendo y nos están viendo. Hay cantidades de ciudades dentro de nuestro país que están sintonizándose con los matutinos. Y de seguro no es una casualidad, es una causalidad de parte de Dios que pone el deseo como el querer en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y esta mujer tenía fe, pero ¿por qué tenía fe? Por la sencilla y llana razón de que ella estaba interesada en su hija. Ella estaba interesada en que su hija fuera libre. Lo que decía el hermano Juan en el área de los padres que nos preocupamos por nuestros hijos. Y a mí me llamó mucho la atención eso porque es que ¿qué padre no quiere que su hijo vaya bien? ¿Cuál es el padre que no quiere que su hijo llegue hasta la universidad y saque una carrera? ¿Cuál es el padre en el área de nosotros los cristianos que no querrá que su hijo sea un gran pastor, un gran evangelista preparado en el Señor, pero también preparado en lo circular, pero también en lo espiritual? Nosotros lo queremos. Pero una de las cosas que yo observo acá es que esta mujer entendió, oiga bien, entendió el lenguaje de Jesucristo. Y uno de los grandes fracasos que nosotros tenemos es que nosotros a veces no entendemos el lenguaje del Señor. Por eso es que ese es un gran problema. La Escritura lo enseña y nosotros lo tenemos que tomar en cuenta porque cuando nosotros estamos hablando de interés, el interés trae ¿qué? Trae fe porque eso nos preocupa. Pero si hay una persona que hay áreas de nuestra vida que necesitan fe, que necesitan ser mejoradas, pero es que no han sido mejoradas por el poco interés que nosotros tenemos. Y cuando llega la fe, inmediatamente aparece algo que esta mujer tenía, mi pastor, y era humillación. La Biblia dice que Dios mira a los soberbios desde el ego, pero que a los humildes desde cerca. O sea que Dios, lo que quiere decir acá es que Dios se interesa, Dios se interesa, Dios tiene un interés en los que son humildes, en los soberbios, no los atienden hasta que no aprendan a bajar su servicio, hasta que no aprendan a humillarse. Ella le dice, sí señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. El señor Jesucristo está utilizando acá un lenguaje que muchos estudiosos le conocen como un lenguaje metafórico. Es cuando se llama una cosa con el nombre de la otra. Ahora, ella le está utilizando esta manera para llegar a ver hasta dónde está la fe de esta mujer. Y cuántas veces Dios no nos permite a nosotros permitirnos a ver hasta dónde llega nuestra fe y nuestro verdadero amor por nuestro señor Jesucristo. Una de las cosas que ya se notan acá es que esta mujer tenía qué, tenía humillación. Y al haber humillación ya hay interés, ya viene la fe y al humillarse entonces viene la operación de lo espiritual. Ya viene el ejército de Dios a operacionar en la área donde los hombres dicen que no pueden. Donde los médicos, donde los preparados, donde todos aquellos que tienen la posibilidad humana pero limitada dicen ya no podemos. Entonces con interés, con fe y con humillación logramos ver los milagros. ¿Cuál es el milagro? Los que se han visto aquí y los que se seguirán viendo y los que se ven siempre en la gira con el doctor Puerta, en las campañas que predicamos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido que la fe es alcanzada a través de la humillación. Nunca decimos nosotros fuimos los que sanamos porque nosotros sabemos que nosotros no sanamos a nadie. El que sana se llama Jesucristo y le damos la gloria a él y cuando uno le da la gloria a él, los ciegos ven, los mudos hablan, los paralíticos se levantan y caminan. Los que están en la locura se sanan de la mente. Los que tienen problemas en la droga salen de la droga. Los que están a punto de que sus hogares se destruyan, los hogares se restauran. ¿Por qué? Porque nos humillamos dándole la gloria a él y cuando nosotros nos humillamos, cuando entendemos el lenguaje del Señor. A lo mejor yo no sé si esta mujer sabía lo que era, lo que conocen los teólogos hoy en día, lo que es una metáfora alegórica. Lo único que yo sí sé es que ella entendió el lenguaje. Cualquiera hubiese podido decir, no hombre señor, yo que tanto grito he venido pegando, yo que he venido detrás de usted, pero resulta que usted me viene a llamar perra. Ella no se enojó, ella entendió y por eso cambió también su lenguaje, aparte de humillarse. Ella comenzó diciéndole, hijo de David, pero cuando ella entendió que no venía para los gentiles, sino para los judíos, cambió su lenguaje también y le dijo, señor, la palabra señor encierra en la autoridad de un título que él era el que venía a ayudar y que él no hacía sección de personas. Entiendo que tú no vienes para mí, entiendo que no es el tiempo de nosotros, entiendo que para nosotros a lo mejor no hay oportunidad, pero yo creo que tú eres un Dios de misericordia, por eso la escritura dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Inmediatamente, ¿qué le dijo la mujer? Señor, yo sé, fíjese lo que está aquí en la escritura, esto es claro, que aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de su amo. Se humilló de tal manera que no importó que utilizara el lenguaje que había utilizado. Y yo quiero hacer un paréntesis acá para pasar al versículo que me corresponde para terminar y así entregarle a mi hermano Cáceres que sigue y continúa en la enseñanza. Pero yo quiero decirle que hay hijos que no están entendiendo el lenguaje de su padre. A veces el padre viene y le dice a la madre, hijo, no te conviene estar hasta tal de horas de la noche y entre gente que son delincuentes, inmediatamente le contesta, pero ¿quién le dijo a usted que yo era un delincuente? ¿Quién le dijo a usted que yo era un ladrón? ¿Quién le dijo a usted que yo fumaba droga? Yo ando con ellos, pero ni fumo droga, ni ando robando, ni nada. Pero fíjese, no entienden el lenguaje y cuando de pronto los encontramos en la cárcel, los encontramos con un tiro en la pierna, los encontramos tirados en el hospital, ¿pero por qué? Porque no entendieron el lenguaje de Dios a través de su padre. Ojalá en esta mañana, a través de los matutinos, usted que nos está viendo y usted que nos está oyendo, entiende el lenguaje de Dios que te dice que te ama y que te quiere salvar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¿Cuántas veces no le decimos a nuestras hijas, no se vistan de esa manera, que esa vista, esa manera de vestirse excita y atrae la sedición de los hombres? ¿Cuántas muchachas de 12 y 13 años no han sido violadas y hoy han tenido un hijo prematuramente? ¿Pero por qué? Por no entender el lenguaje con el cual se le está enseñando. ¿Cuántos jóvenes hoy no están echando barra y están echando pico y pala, están abriendo hueco, se les avejigan las manos, hoy están llorando? ¿Por qué? Porque no entendieron el lenguaje cuando la madre y el padre le dijeron, mira, tienes que estudiar, tienes que estudiar y en vez de ponerse a estudiar, en el liceo no iba a clase, no entraban a las clases, engañaban a sus padres y hoy están pagando las consecuencias, pero no es tarde todavía, porque hoy está aquí alguien que tiene poder, que revienta las cadenas, que suelta la ligadura. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! 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 Solamente te tienes que humillar, como dice la Escritura, que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Juan el Bautista lo entendió en el Juan 3.30, dice, a él le conviene crecer, ¿quién es él? ¡Jesucristo! ¿Y cuándo dejamos que Jesucristo crezca? Cuando entendemos su lenguaje, por eso en esta mañana yo declaro que Jesucristo crezca y que yo tengo que menguar, que todos tenemos que menguar, ¿para qué? Para que él crezca, entendiendo el lenguaje y podamos entonces ver los drogadictos convertidos, los borrachos convertidos, las prostitutas convertidas, los que dejaban a su familia en su casa normalmente y las iglesias creciendo y el pueblo de Dios creciendo y las ciudades quedando libres de delincuentes y de pecados porque entendemos el lenguaje de Jesucristo. Pero nadie podrá entender el lenguaje cuando Dios le está hablando y cambia el canal. Nadie podrá mostrar que entenderá este lenguaje hasta que no tenga un reconocimiento, hasta que no tenga una humillación y que cuando se humille entienda que Jesucristo es la salida. Tu hijo que nos estás oyendo, tu hombre que nos estás oyendo, hoy que tenía decisión de irte de tu casa, tu madre no es que no te quiere, tu padre no es que no te quiere, te queremos de seguro, los padres queremos nuestros hijos. Lo que pasa es que ustedes dicen, no están corriendo, no señor, los padres no corren, se corren ustedes mismos cuando quieren vivir una vida desordenada, pero hoy Dios está hablando y si cambias de actitud y entiendes el lenguaje, quédate en vida y en alegría en tu familia. Bendito sea el nombre de Dios porque en el lenguaje de Cristo hay armonía, hay paz. De hecho cuando Jesucristo llegaba decía paz a vosotros y en esta mañana si entiendes el lenguaje la palabra paz a vosotros llegará, ya no necesitarás la droga, ya no necesitarás el alcohol, ya no necesitarás el pecado andando por fuera causando daño porque andará en una ecuanimidad, en un control y en un dominio porque el lenguaje de Cristo que fue entendido por ti te ha abrazado y te está diciendo te amo, yo soy la solución. Versículo para terminar que es el 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer grande es tu fe, hágase contigo como quiere y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué pasó con esta mujer cuando entendió el lenguaje de Jesucristo? No, inmediatamente obtuvo la respuesta y cuál fue la respuesta, su hija se murió, su hija se perdió. No, de ninguna manera su hija fue sanada y me la imagino en una de las concentraciones del doctor Puerta, en alguna de las campañas de los barrios porque esta hija, son muchas hijas hoy que están hoy alabando y glorificando al Señor, dándole la gloria a Dios, cantando alabanza. ¿Pero por qué? Porque su madre, porque ellos entendieron el lenguaje de Jesucristo. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Amén. Jesús sana a muchos. Hemos oído los acontecimientos, lo que sucedió con la fe de la mujer cananea. Y una de las palabras que utilizaba el pastor Levi es la persistencia. Debemos persistir en la fe. Una de las cosas que nosotros debemos tener, el ser humano debe tener, es que debe persistir. No recibió el milagro hoy, persista. Mañana el Señor lo puede hacer. No sucedió mañana, persista en buscar el rostro de Dios. Y cuando usted menos lo piense, cuando menos quizás usted esté pensando, el Señor hace el milagro. Pero hay gente que comienza a orar por un milagro. Entonces no sucedió hoy, mañana salen bravos de la iglesia, salen estresados, salen hablando, renegando de Dios. Entonces acá el Señor nos deja una gran enseñanza a través de la mujer cananea. Otra de las cosas que vemos en este pasaje, que ya lo explicaron el director, Nuestemano Baluque y también Nuestemano Levi, acerca de la humillación de la mujer cananea. Aunque no conocía, era una mujer gentil, no conocía prácticamente las cosas de Dios, pero entendió que el Señor Jesucristo es el Señor. ¿Cuánto vale entender que el Señor es el Dios vivo y eficaz? Y para cerrar, ella pues se acercó al Señor Jesucristo. ¿Y cuántas personas no reciben el milagro es porque no se acercan al Señor Jesucristo? Ahora pasamos a Jesús sana a muchos, Jesús sana a muchos. Y acá vamos a ver por qué Jesús sana a muchos. ¿Por qué el Señor hace milagro en tantas personas? Dice, pasando Jesús de allí, versículo 29 dice, pasando Jesús de allí vino junto al mar de Galilea y subió al monte y se sentó allí. Después de tener este gran encuentro con esta mujer, el pasa, dice, de allí y vino junto al mar de Galilea y subió al monte, se sentó allí. El Señor se sienta, pero explicaba ya el pastor Juan Luque, de que todo tiene un propósito, no hay casualidad, sino que hay un propósito en medio del caminar del Señor Jesucristo. Jesucristo ahora pasa junto al mar de Galilea y se sienta en el monte. Él sube y se sienta en el monte y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojo, a ciego, a mudo, a manco y a otros muchos enfermo y lo pusieron a los pies de Jesús y lo sanó. Dije que una de las formas para ver milagro es, número uno, persistencia, pero número dos es poderlos llevar a Jesucristo, acercarlo a Jesucristo. ¿Cuántas familias hoy en día tienen a una persona enferma, pero lo acercan a un ídolo? ¿Cuántas personas tienen una familia, un familiar enfermo, pero lo acercan a un brujo? Y lo menos que hacen es acercarlo a Jesús, el que tiene el poder, la autoridad para sanarle. Aquí estamos viendo que Jesús sana a muchos, pero estamos viendo los que actuaron por medio de fe, llevando a los enfermos, de los cuales habían cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y dice y los pusieron a los pies de Jesús y cuando nosotros colocamos al enfermo a los pies de Jesús, es lo sana. Así que no patale mucho, no se ponga a buscarle las cinco patas al gato, ponga al enfermo a los pies de Jesús, entréguelo a los pies de Jesús. Qué triste cuando hay familia que lo entrega a la ciencia médica y la ciencia médica dice ya no hay cura y entonces dicen ya no hay solución. Y no quiero decir que sea malo que usted vaya a la ciencia médica, no, está puesta por Dios, establecida, está por Dios, pero antes de que usted lo lleve a la ciencia médica, antes de que lo lleve usted al ambulatorio, al CDI, póngalo a los pies de Jesús, haga una oración, póngale las manos y diga Señor aquí está mi hijo, aquí está mi mamá, aquí está mi papá, aquí está mi hermano, aquí está fulano, aquí está sultano. Colóquelo a los pies de Jesús y el Señor hará el milagro, el Señor los sanará. Acá estamos viendo que se acercaron mucha gente, se acercó gente trayendo enfermo a los pies de Jesús. Qué sucede cuando usted y yo colocamos a un enfermo, a un necesitado a los pies de Jesús, bueno sucede el milagro, el Señor hace la obra. Estamos viendo a una mujer cananea que va a los pies de Jesús, que se arrodilla, que clama, comienza diciendo Jesús, hijo de David, ten misericordia, tengo una hija atormentada, está muy enferma, porque viene el demonio y la atormenta. Y luego cuando los discípulos reprochan y dicen no, cállala. Y bueno, sucede todas estas cosas, el Señor comienza a hablar diciendo, no es lícito dar el pan a los perrillos, soy enviado a la oveja perdida de la casa de Israel. Entonces la mujer se pone a los pies de Jesús y le dice, Señor, Señor, aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de su Señor. Qué lindo es cuando usted y yo vamos a los pies de Jesús, nos arrodillamos a los pies de Jesús, no importa cuál sea tu necesidad hoy, no importa cuál sea la circunstancia adversa, quizás es psicológica, quizás es física, a lo mejor estás pasando por el momento más difícil de tu vida, pero ve a los pies de Jesús y el Señor hará algo extraordinario. Dice que trayeron a los enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar. ¿Qué sucede cuando llevamos a un enfermo a los pies de Jesús? Bueno, el milagro, la gente se maravilla, la gente se llena de regocijo. Aquí en este pasaje donde Jesús sana a muchos, entonces estamos viendo que le llevaron cojos, ciego, mudo, manco y otros muchos que tenían diversas enfermedades. Ahora la gente, la multitud está maravillada porque ven que comienza los mudos a hablar, los manco fueron sanados, a los cojos comenzaron a andar, los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Estos son los actos, los acontecimientos cuando hay alguien que toma la iniciativa de llevar al enfermo a los pies de Jesús, de llevar a la persona necesitada a los pies de Jesús, convierta o convirtámonos en personas que llevemos al necesitado a los pies de Jesús. ¿Cuántas personas van a buscar una orientación? Por ejemplo, a nosotros como pastor preguntándonos una orientación, tienen un problema, tienen una necesidad, tienen una circunstancia adversa y nosotros comenzamos a darle infinidades de solución y nos olvidamos que la solución al problema, que la solución central está en llevarlo a los pies de Jesús. Lo primero que nosotros debemos hacer cuando viene alguien buscando una solución es vamos a hacer una oración, vamos a colocar esto a los pies de Jesús. Jesús tiene la última palabra, el Señor tiene la autoridad para resolver este problema, para resolver esta adversidad. ¿Cuántas personas están cargadas de problemas allá en el mundo, llenos de necesidades? Y usted y yo, cielito, cielote, que hemos creído fielmente en el Señor Jesucristo, que hemos creído que la solución a las diversas necesidades está en Jesús, entonces debemos llevarlo a los pies de Jesús, debemos llevarlo a la iglesia, debemos sentarlo en una butaca, debemos sentarlo en una silla y colocarlo a los pies de Jesús. Cuando está un matrimonio pasando por una situación adversa, bueno, vamos a llevarlo a los pies de Jesús, vamos a decirle no, la solución no está en el divorcio, la solución no está en que te vayas del hogar, la solución está en que ven a la iglesia y trae a tu pareja y comenzarás a recibir charlas matrimoniales, comenzarás a recibir la palabra de el Señor. Ahora, ¿qué quiero enseñar acá? Es que convirtámonos en personas que conduzcamos a otros, que indiquemos a otros, que seamos el camino para que otros vengan a los pies de Jesús. Hay gente que no conoce el sentido de estar a los pies de Jesús, hay gente que no sabe cómo orar, hay gente que lo que sabe es rezar, hay gente que habla con el Señor Jesucristo así para adelante, no sabe, hay gente que maldice a Dios en medio del problema, hay gente que maldice el problema, hay gente que lo primero que le viene a la mente es un suicidio, es acabar con su vida, hay personas, hay padres que por la circunstancia familiar, lo que piensan es irse lejos y decir yo me quiero ir lejos de aquí, estoy estresado, tengo problemas, pero los responsables para llevar a estos enfermos, porque enfermedad no es solamente que nos duela la cabeza, que nos duela el estómago, o que tenga un cáncer o que tenga cualquier tipo de enfermedad física, no, enfermedad es también pasar por momentos de trauma psicológico, hay gente que aunque gozan de una salud física que no les pega ni gripa, que no les duele pues ni una uña, pero están enfermos, necesitan ir a los pies de Jesús para ser sanados, y quienes somos los responsables de eso, nosotros, los pastores, los obreros, el cielito, el cielote, que hemos recibido el antídoto, que hemos recibido la medicina, que tenemos a cristomicina, que tenemos la medicina que se llama Cristo, somos los responsables de llevarnos a los pies de Jesús para que sean sanados, y para que sucedan las maravillas y los milagros de Jesús, por ejemplo en la gira confirmando a los creyentes, los responsables de llevar a los enfermos para que sean sanados, somos nosotros, a los cultos de milagros, esos grandes cultos de milagros que se hacen en las calles, quienes somos los responsables, el obrero, usted que es cristiano, que ha recibido a Cristo en su corazón, y que goza de salud, salud del alma, así podemos denominarlo, que goza de la salud del alma, usted que está sano por el alma, usted que tiene el alma sana, usted que goza de una sanidad interna espectacular, usted es responsable de llevar a esos enfermos a ese lugar, entonces lleve a los enfermos a ese lugar, y verá como el Señor hará grandes milagros, que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Gloria a Dios, me corresponde el versículo 32, estoy comenzando, continuamos con los milagros de Jesús, estoy comenzando con el tema, alimentación de los cuatro mil, gloria a Dios. Ok, dice el versículo 32 de la siguiente manera, y Jesús llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo, y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas, no quiero, no sea que desmayen en el camino. Gloria a Dios. Vemos, amados hermanos y amigos, en esta mañana, lo que estamos aprendiendo es que Jesucristo, en primer lugar, dice aquí que Jesús está llamando a sus discípulos, gloria a Dios por eso, porque siempre el Señor tomó en cuenta a sus discípulos, y dice aquí que cuando Jesús llama a sus discípulos, Él les dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo, y no tienen que comer. Jesucristo ve la necesidad ahí en ese lugar, que había en ese grupo de personas que dice que eran cuatro mil, no dice que eran como cuatro mil, sino que eran cuatro mil, sin contar los niños y las mujeres, quiere decir que había muchísimos, como diez mil, quince mil personas, porque los niños abundan demasiado y las mujeres también. Entonces, amados hermanos y amigos, el Señor ve allí una necesidad grande, es lo que el Señor sigue viendo, la necesidad de la humanidad hoy día. El Señor sigue sintiendo esa necesidad que hay en la gente, en que no tienen que comer. La gente tiene hambre y sed de justicia, bendito sea el Señor. Y es necesario que usted en esta mañana, que nos está oyendo, que nos está viendo, usted se agregue a esta gran familia, que es la familia de Dios, la familia de Jesucristo, y el Señor está dispuesto a darte de comer, alimentarte. Gracias a Dios, porque hoy día nosotros, la luz del mundo, por ejemplo, no cesamos de predicar la palabra de Dios en nuestros barrios, donde estamos establecidos, en nuestros sectores, continuamente estamos predicando la palabra de Dios, y estamos responsabilizando a la gente, y no solamente nosotros, sino que a través de estos medios de comunicación, como es la televisora, como es la radio, como es el internet, se está predicando la palabra de Dios, porque Jesucristo sigue sintiendo la necesidad de la gente que no tienen que comer. Y el Señor dice que allí, dice que Él no quería enviarlos así en ayunas, porque podían desmayarse. El Señor vio esa necesidad que en la gente, y Él dijo, bueno, yo no puedo enviarlos así, hay que hacer algo, bendito sea el Señor. Y eso lo vamos a ver más adelante, que fue lo que el Señor Jesucristo hizo en ese momento. Que Dios me les bendiga, y que Dios me les guarde. ¡Bien! ¡Hey! Buenos días, tengan todos los hermanos y hermanas que nos ven y nos oyen, vía internet, que Dios bendiga al mundo entero que nos está oyendo y viendo. Estamos explicando Mateo capítulo 15, alimentación de los cuatro mil, y un poco más. Corresponde al verso 33 y 34 que dice, Entonces, sus discípulos le dijeron, ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? ¿Para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, siete y unos pocos pececillos. Alabado sea el Señor Jesucristo. Una cosa es segura, amigo y amiga, que Cristo hace todo tipo de milagro, toda clase de milagro, diversidades de milagro, el Señor Jesucristo crea, produce y hace. Solamente tenga fe y confíe en Él. Cristo sanó a la hija de la mujer sirofenicia, Cristo sanó a un montón de cojos, de mancos paralíticos, enfermos, endemoniados. Ahora cambia de milagros, produce un tremendo y poderoso milagro para alimentar aproximadamente de unos 10.000 a 15.000 seres humanos que tenían hambre física. Cristo también quiere saciar tu alma de tu hambre espiritual que tú tienes. Jesús también te la quiere saciar. También la Biblia enseña que Dios multiplica de donde no hay. Si Dios multiplica de donde no hay nada, más rápido puede multiplicarte a ti lo poquito que tú tienes. Cristo tenía compasión de la gente, como también tiene compasión de tu vida, tiene compasión de tu alma porque Él te ama, Él te quiere, Él quiere entrar en tu vida. Cristo quiere ser amigo tuyo, Él quiere ser tu Señor, Él quiere que tú seas, Él quiere ser tu Dios y Él quiere que tú seas su Hijo. Además, Cristo nuestro Señor, los discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en este desierto? Imagínese usted en el desierto, ¿de dónde iban a sacar panes? La Biblia habla de diferentes tipos de desiertos. Déjeme decirte, amigo y amiga, que una persona sin Cristo, básicamente es una persona vacua, es una persona vacía, es una persona que está en un desierto, pero Cristo en el desierto multiplicó los panes. También Cristo puede hacerte un milagro en tu vida. Tú estás en un desierto, amigo y amiga, y si un cristiano evangélico no ora, no clama, no ayuna, no se congrega, no lee la Biblia, básicamente está descarriado o está en un desierto o pasando por un desierto. Ahora, hay otro tipo de desierto donde Dios de una u otra manera le envía una clase de prueba a sus hijos que claman, que ayunan y nos introduce en una especie de desierto, pero no quiere decir que estamos secos o algo por el estilo. Pero usted, amigo, si usted está sin Cristo, usted está en el desierto, pero dentro de ese desierto, Cristo te puede hacer un milagro. Él te lo puede hacer. Otra cosa que se enfoca aquí es que yo te aconsejo que no te aferres al problema, aférrate de Cristo que resuelve los problemas. Los discípulos se pusieron con la cabeza bien grande, el Señor quiere darle comida a esta gente y de dónde vamos a sacar panes en este desierto para tan grande multitud. Y Cristo le pregunta, ¿qué tenéis por allí? Siete panes y algunos pececillos. Con lo poquito que usted tiene, con ese poquito, Dios lo puede multiplicar. Lo que Dios quiere es que usted disponga lo que usted tiene en sus manos, en las manos de Él, para Él generar, para Él producir, para Él multiplicar. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, lo primero que Dios quiere es que usted disponga su corazón para Él. Si usted dispone su corazón para Él, Él lo toma, lo limpia, lo purifica, te transforma. Cristo quiere purificar tu espíritu, alma y cuerpo. Él quiere entrar en tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. ¡Bien! Muy bien, seguimos con la palabra del Señor. Dice la Biblia, y mandó a la multitud que se recortase en tierra. Veo algo grande aquí que mi maestro procuraba siempre de hacer discípulos y de enseñar. Aquí había una prueba para los discípulos donde vieron que era imposible darle comer a la multitud. Lo veo, lo lindo, lo grande, lo hermoso que mi maestro siempre enseña. Quería darle una enseñanza a los discípulos para que aprendieran que el Hijo del Hombre no vino sino a dar fe y abundancia. Dice en Efesios 4, versículo 3, solicito en guardar la unidad del Espíritu que es el vínculo de la paz. Imagínense a esta gente desde tantos días detrás del maestro viendo señales, prodigios, pero Jesucristo que ve más allá, ve que la gente está agotada, no tiene alimento y dice, enviarlos así sería una maldad. Entonces, parándose, los manda. Como dice la palabra del Señor, mandó a la multitud que se recotase en tierra. Aleluya. Y después, ¿qué hace? Se los une. Aleluya, porque no tenían paz. Recuerda el versículo que le dije ahorita, ve, el vínculo perfecto de paz, de unidad, a donde nos reúne, los reúne para qué? Para hacerle ver una gran bendición. Y lo lindo que veo, que dice, y mandó a la multitud que se recotase en tierra. Aleluya. ¿Cómo recotase en tierra? ¿Para qué? Para unirlo, para llevar la palabra del cielo. Entonces, llevarlos a la unidad de Cristo. ¿Qué quiere el Señor entonces? Enseñarnos, aleluya, ¿a qué? A ser discípulos, como lo hizo aquí mi maestro, llamando a sus discípulos de esta enseñanza y le mandó a qué? A todos que se recotaran en tierra. Porque para los discípulos era imposible darle de comer a tanta gente con siete panes y pocos pecesillos. Pero recordemos que Jesucristo es el que multiplica, el que nos enseña, aleluya, porque el único Cristo que veo que arranca desde cero se llama Jehová Dios de los ejércitos. Amén. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. ¡Bien! 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 Bueno, continuamos con la enseñanza de la alimentación de los cuatro mil, dice aquí. Alimentación de los cuatro mil. El versículo treinta y siete y treinta y ocho dice, Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos siete canastas llenas y eran los que habían comido cuatro mil hombres sin contar las mujeres y los niños. grandes milagros maravillas hizo el Señor cuando estuvo acá en la tierra enseñando, trayendo esta doctrina, trayendo este mensaje maravilloso del Evangelio. Vino directamente del cielo a la tierra. y aquí mis amados después que él sanó a mucha gente libertó a la hija de aquella mujer cananea ahora pues la multitud era grande se reunía mucha gente donde estaba el Señor enseñando las multitudes iban porque la fama del Señor a través de los muchos milagros que hacía se iba multiplicando multiplicando su fama y la gente pues oía los testimonios de las maravillas que hacía el Señor. Y aquí había una gran multitud y cuando de verdad pues uno va con ese deseo de aprender de Dios no se preocupa mucho por el horario, no se preocupa mucho por la comida por la bebida pero nuestro Señor si que se preocupa Él está en todo y en muchas partes de la Biblia vamos a conseguir donde Él tenía compasión de la gente y no le gustaba que la gente aguantase hambre. Aquí dice la escritura que después que los hizo recostar y llamó a sus discípulos para que les repartía ese aquel pequeño recurso que había en el desierto siete panes y dice que algunos pecesillos dice que los recostaron a todo en multitud y comieron todo y se saciaron no fue que probaron un pedacito para cada uno no 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 comieron hasta que se saciaron hasta que no quisieron más y dice que recogieron de lo que sobró doce pedazos o doce cestas llenas de pedazos de pan y de peces hermano mire una de las cosas que también tiene el señor muy en cuenta es que no le gusta que uno desperdicie las cosas que desagradable es que a veces uno llega a algunos hogares y va a entrar y lo primero que se consigue o le pone el pie encima una arepa a un pedazo de plátano un poco de reguero yo una vez entré a una casa y le di una enseñanza a la gente porque hay personas que piensan que porque uno no deja que boten la comida que rieguen la comida por donde quiera piensan que uno es miserable que no no hermano o que es pichirre en ninguna manera lo que pasa es que hemos aprendido del señor que a él no le gusta que se pierda nada y llegué a una casa hermano mire y habían como siete arepas del día anterior las echaron en la papelera y yo miré aquello y dije ay Dios mío cuántos vecinos cuántas personas se hubieran alimentado con eso y hay gente que no les importa yo no sé hay anécdotas que he conocido en mi vida y una de ella era una mujer que era muy botarate en el hogar y se cuenta que cuando como los tiempos primeros pues no era como ahorita que ahorita ya casi vienen las arepas embolsadas hasta se las venden a uno por ahí en los semáforos listecita si ya paquete de harina y ya estos vienen nada más echarle agua y métalo al al sartén y ya está la arepa anteriormente no era así porque había que trabajar para comerse una arepa había que cosechar maiz pilarlo limpiarlo bien cocinarlo y ahí es donde venía la arepa se molía en un molino manual ahorita he visto algunos molinos pero ya le pusieron motor también porque es que se cuenta que esta señora llegaba y molía el maíz y se regaba el poco de maíz y callan pelotas de masa en el suelo y ella no le daba nada no le preocupaba y dicen que llegó un anciano y le dijo a la señora un día que quería una arepa y la señora le dijo no no como no siente que no pero yo quiero que me recoja de eso que está regado ahí y me la haga de allí no no señor pero yo quiero de allí bueno ella le obedeció recogió el maíz que estaba regado lo molió y le hizo una arepa y dice que cuando este anciano agarró la arepa en vez de comérsela la exprimió delante de ella apretó la arepa y cuando apretó la arepa echó un chorro de sangre y entonces le dijo esa es la fuerza esa es la salud de tu esposo que tú estás malgastando no votes así las cosas hermano lo que uno vota hoy lo que uno desprecia hoy le va a hacer falta mañana entonces tenemos que ser muy prudentes el señor está interesado y nos enseña a nosotros hacer muchas cosas después que la multitud comió dice que comieron hasta saciarse y de lo que sobró recogieron siete canastas llenas y los que habían comido eran como cuatro mil hombres sin contar las mujeres y los niños ya los hermanos que nos presidieron dieron que dieron hasta unas cantidades podían ser hasta quince mil o quizás más porque siempre las mujeres son más que los hombres cuando uno va a algunos templos a veces por ejemplo yo me acuerdo cuando me congregaba allá en el templo de la uno que habían tres hileras de banco el del centro era para diez personas y los de los lados era para cuatro personas y el centro se llenaba de mujeres hasta el final y le daba izquierdo también se llenaba de mujeres y en el lado derecho que era la hilera de banco para los varones siempre quedaban algunos bancos vacíos las mujeres siempre han sido más de todas maneras en el caso este que el señor con una cosa muy pequeña puede hacer cosas muy grandes solamente depende de cómo nosotros le entreguemos nuestras cosas al señor y tenga por seguro que él es un dios multiplicador él se va a encargar de multiplicarnos y de proveernos todas las cosas hasta saciarnos porque dios no le gusta la miseria si tú no quieres miseria en tu casa no malgaste lo que tiene no botes tus cosas no gastes tu dinero en lo que no es pan y en lo que no sacia y cuídate al cuidar las cosas de tu casa estás cuidando a tu marido estás cuidando a tu hogar y de seguro que siempre vas a tener porque a dios le agrada eso que dios te bendiga y te cuide me corresponde el versículo 38 y el verso 39 y eran los que habían comido cuatro mil hombres sin contar las mujeres y los niños entonces despedida la gente entró en la barca y vino a la región de Magdala pero ya hemos escuchado por boca de estos ministros de dios la cantidad de personas que comieron con este milagro o uno de los tantos milagros que jesucristo hizo a través de multiplicar los panes y bueno todos se saciaron comieron dice la palabra de dios que todos se saciaron y comieron y hasta recogieron cestas llenas siete cestas llenas y comieron cuatro mil hombres cuatro mil hombres ahora imagínese usted cuatro mil hombres sin contar las mujeres los niños y ya hemos escuchado en la parte literal pues la parte de que la persona se sació comió llenó su estómago y todos comieron muy bien pero aparte de eso mis amados hermanos Jesús no solamente le dio ese pan material o ese pan literal sino que también le dio la palabra a esta multitud porque la gente andaba sin ovejas como ovejas sin pastor y Jesús le dio la palabra eran cuatro mil algunos dicen algunos hermanos los pastores dicen que era entre diez mil o quince mil personas que habían en ese momento pero ahora no ahora Dios o el Señor alimenta más de cuatro mil personas ayer alimentó cuatro mil personas con ese pan ahora alimenta mucho más hoy Dios lo está haciendo y está alimentando a miles de personas a través de los batutinos con esta palabra porque este es el pan que descendió del cielo el pan que descendió para alimentar el alma para alimentar a la persona porque cuando la persona se alimenta de esta palabra crea esta palabra el Señor le va a suplir todo lo que le haga falta conforme a sus riquezas en gloria ayer eran cuatro mil hombres sin contar mujeres y niños eran casi quince mil personas ahora son millones en los cinco continentes que desde aquí le estamos alimentando a través de las escrituras muchas personas oyendo la palabra y están siendo edificados edificada su vida edificada su matrimonio edificando su familia eso es lo que está haciendo Dios a través de estos matutinos millones de personas recibiendo el alimento espiritual ahora Jesús hizo algo después de alimentar y darle de comer a estas personas por supuesto con la ayuda de sus discípulos dice la Biblia que Jesús en el versículo 39 dice despedida la gente entró a la barca y vino a la región de Magdala o sea que Cristo no se quedó ahí porque Cristo puede haberse quedado otros días más ahí y recibir toda esa bendición y que la gente había visto todos esos milagros no había otro sitio que él tenía que pasar había otro lugar donde él iba a hablar la palabra de Dios y a seguir haciendo milagros que es lo que nos quiere enseñar al Señor a nosotros que nosotros no podemos quedarnos mucho tiempo en un lugar aunque sucedan milagros aunque nos atiendan bien aunque nos bueno nos denden todo y que no nos haga falta nada en el lugar donde estamos nosotros tenemos que seguir nuestro camino llevando el glorioso mensaje del Evangelio llevando la palabra de Dios y no quedando no quedarnos mucho tiempo Jesús despidió a la gente y él siguió su camino a lo que el Padre le había encomendado así como pasó cuando dice la palabra que el Señor cansado del camino le era necesario pasar por Samaria y sentándose al pozo de Jacob se le llegó esa mujer y tuvo la oportunidad y aprovechó la oportunidad para predicarle esta mujer Samaritana y como pasó por ahí mis amados hermanos esta mujer le predicó a todo su pueblo pero él siguió su camino usted que predica todos los que predicamos los predicadores toda la gente que hablamos la palabra cuando lleguemos a un lugar en el tiempo estipulado que Dios nos tiene ahí vamos oramos y luego nos regresamos rápido no nos quedemos ahí porque seguramente la tentación puede venir aquí me están atendiendo bien me está dando buena ofrenda me está dando todo esto pero no es lo que Dios nos ha mandado sigamos nuestro camino para ir cumpliendo el mandato de nuestro Dios que Dios te bendiga bueno seguimos con la palabra de nuestro Dios aquí cambiamos la enseñanza después de la alimentación dice la demanda de una señal vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo mas el respondiendo les dijo cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles aquí se está hablando de una señal que le estaban ellos pidiendo a nuestro Señor Jesucristo pero para tentarle y conocemos hoy que estamos viviendo un tiempo peligroso un tiempo difícil y la gente todavía no ha logrado entender las señales o el tiempo de Dios yo creo que el tiempo de Dios está ya en acción ya lo que estamos mirando las señales que se están observando es porque Cristo está a la puerta es porque Cristo está pronto a levantar esta iglesia que cree en esas señales que nuestro Jesucristo nos dejó escritos cuando él le dice a los discípulos que vendrá el tiempo y habrán señales y que tendríamos que estar pendientes de esas señales pero como vamos a descubrir esas señales escudriñando las escrituras por eso Cristo dijo que era necesario escudriñar las escrituras porque ahí es que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo tenemos que entender esas señales a través de las escrituras y hoy estamos observando y mirando todas esas señales por eso la iglesia está preparada para que cuando Cristo venga todos nos podamos ir con nuestro Señor Jesucristo y usted querido amigo que está escuchando y mirándonos por televisión estos matutinos entonces tiene que meditar y tomar conciencia y creer que esta palabra es verdadera creer que el que dejó escrita estas señales es fiel y verdadera para cumplirla y que pronto Él viene por su iglesia y quiera Dios que Dios le dé el tiempo y la misericordia de Dios lo alcance a usted para que usted pueda entender las señales que se están mirando que Cristo viene pronto por su iglesia que Dios me les bendiga gloria a Dios gloria a Dios me corresponde el versículo 3 del capítulo 16 y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene a reboles el cielo nublado dice Señor hipócrita que sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos no podéis el Señor preocupado en el hombre para que el hombre entendiera verdad su su trabajo su ministerio su predicación que lo tomara en cuenta que oyeran la palabra que vieran los milagros los portentos y que había llegado el momento verdad para el hombre el mensaje de salvación el tiempo cumplido que habló Isaías 700 años antes del nacimiento de Cristo y él dando a entender esto les trajo por referencia que el hombre por naturaleza entiende las señales cuando va a llover cuando el verano va a ser bastante extensivo y pero no conocen acerca del plan de Dios entonces el Señor le recriminó los amonestó porque es muy fácil para el hombre saber cuando cuando va a llover cuando va a ser verano y hasta agarran los en tiempo de de año hay ancianos que agarran los los meses de lluvia y los meses de verano hay una anécdota acerca de unos estudiosos del tiempo fueron este en un campo de excursión llegaron a cierto hogar y pidieron posada la doña de aquel hogar verdad lo recibió muy amablemente y ellos cuando llegó el momento de de colgar su chinchorro se buscaron unos árboles y la doña le dijo no se quedan ahí pues esta noche va a llover y ellos ignoraban doña no llueve nosotros conocemos el tiempo del verano y también el tiempo de la lluvia y el verano es seguido y yo digo esta noche va a llover de toda manera la puerta queda un poco semiabierta cuando la lluvia los ataque a ustedes entonces se refugia aquí en el en el corredor de pronto ellos sienten como a la una quizá por ahí a las dos una tremenda tempestad un palo de agua sorpresivo y se fueron por supuesto se refugiaron pero ese otro día le preguntaron a la doña doña nosotros que hemos estudiado tanto el tiempo como usted sabía que esta noche iba a llover digo no pues que yo ahí tengo un par de burros cuando esos burros comienzas a pelear a patear de echarse dientes eso es invierno seguro ah no pues los burros saben más que nosotros aquellos hombres porque el hombre del campo tiene mucho conocimiento acerca de de la temperatura del tiempo pero Dios se interesa que nosotros conozcamos sus planes amén su venida cuando el vino vino a establecer este el mensaje de salvación para hombres y mujeres que echaran mano de la vida eterna Dios nos bendiga amén gloria a Dios continuamos con esta lectura estamos viendo dice la demanda de una señal dice el título de esta lectura me corresponde el versículo 4 dice la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás y dejándolos se fue gloria a Dios aquí vemos que estas personas allí a través de tantos milagros y prodigios que habían visto del Señor Jesucristo los fariseos y seduceos y estas multitudes la Biblia dice que el Señor le dijo que era una generación adúltera y perversa y estaba demandando una señal o sea que ellos estaban buscando en el Maestro en el Señor Jesucristo tentarles ellos estaban allí no porque querían ver verdaderamente de corazón las cosas que el Maestro o el Señor Jesucristo hacía ellos estaban era buscando tentarles al Señor Jesucristo pero dice que la señal que ellos iban no les iba a ser dada señal por el Maestro que la única señal que les iba a ser dada era la señal del profeta Jonás allí les dio a entender él a los saluceos y a los escribas allí muerte iba a resucitar iba a adorar tres días en la tierra y que esa era una de las mejores señales que ellos iban a poder ver y estas personas no tendrían excusas porque si la Biblia dice que en Mateo 12 40 habla que dice que como dice que como Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches era necesario que el Señor Jesucristo también estuviera allí en la tierra tres días y tres noches estaba hablando de la resurrección muerte y resurrección de Jesucristo y estas personas no creían verdad estaban ayer porque querían tentar al Maestro y déjeme decirle que hoy todavía muchas personas quieren ver milagros quieren ver prodigios para poder recibir del Señor para aceptar siempre están buscando es un beneficio de Dios un beneficio pero ellos no quieren aceptar a Cristo siempre quieren ver la señal y prodigio para poder creer en el Evangelio y no es así es necesario que usted amado amigo que me oye que me vea a través de este canal que usted se aperciba y busque a Cristo y la mejor señal la mejor milagro que puede ocurrir en su vida es aceptar al Cristo de la gloria Dios le bendiga y Dios le guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios